Dado los vectores Cuento, yo me pongo a escribir y vuelvo muy loco Folio tras folio Dice ya el valor de M para que hay veces perpendiculares Esto es un insulto, me pones esto en un examen, me levanto y me voy Calcula M para que sean los dos vectores perpendiculares Para que sean perpendiculares, ¿cuál es la condición? Que si, producto del telar ¿Cuánto tiene que valer? Yo creo que me lo diga ella, cero ¿Qué la has pensado? Es que yo si no veo dibujo, no me... ¿Qué dibujo? Yo tengo que poner un dibujo y hacerme bien para no llegar a la vista No sé, yo me hago bien ¿Qué dibujo te hace ahí? Es que no tienen las coordenadas No sé Para que sean perpendiculares Tú puedes poner esto Pero ya más de eso no, el dibujo no... En este por lo menos no ¿Cómo? Que no es una recta ¿Cómo que no es una recta? O sea, que no se he examinado Son dos vectores Claro Pero el sentido es que no es una figura Yo no lo voy a decir Tú lo puedes dibujar Claro, es que este no... No Ojalá puse algo así Es que yo las cosas con una más intensidad Me otra Esa es mentira ¿Verdad? Esa es mentira Si me pone uno Complicado Que no hace Tú un solo Yo como tengo dos brazos Dos piernas Y una cabeza Todo lo que puedo hacer yo Lo puedo hacer a otra persona Esa es Yo veo ejercicio y los hago Punto Esto es como Rambo Esto es como Rambo Tú ves a un dedo de un Charlie Y lo matas Y yo Punto No, yo no pienso Tienes que dejar de pensar De juzgar Un ejercicio Y yo lo voy a hacer Y me va a salir Ya está Venga Para M igual a 1 Hay el área del paralelogramo Determinado por A y B ¿Cómo era la fórmula Del área del paralelogramo? Espera Espera Yo lo digo ¿Qué es lo que importa? ¿Del paralelogramo? El producto Era el módulo Del producto vectorial ¿No? ¿Por algo así? Sí, el módulo Del producto vectorial Solo Que para que repite Los partidos por dos No, el triángulo Que digo partidos por dos Pero ¿Cómo va a ser Vector A, B? ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando tienes dos vectores Como son dos vectores Lo puedes poner en este punto ¿Vale? Aquí, ves Aquí se puede hacer un dibujo Entonces te piden la área De este paralelogramo ¿Vale? Pero ¿Cómo vas a sacar Los dos vectores? No, los dos vectores Son los que te dan aquí Ahí ves Entonces si M vale 1 Calcula el paralelogramo formado Al cruzar los dos vectores ¿Seguro que es eso? Mira, toma Con tu propio Fórmula de pago Es que no Es posbolito Verde Es la hija del todo Verdad, eh No sabía yo Ni que me acordara yo Viste tú ¿Hay alguna forma más fácil De hacer producto El determinante Este o no? No, no doy idea No, no doy idea Yo en mi trabajo, ¿no? Darte idea Sí, pero Pero acá ¿El producto vectorial es el de? No El modo del producto vectorial Ah, vale Ya está El módulo sería Raíz de 5 al cuadrado Más menos 4 al cuadrado ¿Vale? No, no doy idea No, no doy idea Gracias por ver el video.